La parte asistencial, el tema de la situación de los hospitales, el tema de los pensionados y la posible sustitución de lo mismo, nombramiento, en fin, pasamos realista toda la situación hospitalaria, de recursos humanos, de gestión, de equipamiento y todas esas cosas. ¿Y cómo usted califica este encuentro? El primer encuentro, decidimos hacer por lo menos uno mensual, en una primera etapa, y naturalmente fue un encuentro positivo donde se planteamos muchos problemas y las posibles soluciones. Perfecto, gracias. Y además, es decir, que estamos trabajando en la parte operativa del sistema, sobre todo la parte asistencial, de todas las retas hospitalarias, eso es sumamente importante, de que dejamos constituida una mesa de trabajo que se reunirá mensual para darle respuesta a los diferentes problemas, desde el punto de vista sistémico como desde el punto de vista individual, dándole respuesta a temas gremiales también. ¿Y esas reuniones serán aquí en la sede del Servicio Nacional de Salud? Podrán ser aquí como podrán ser en el colegio médico, es decir, eso no tiene, puede ser aquí o en el colegio médico. Gracias. ¿Está bien? Gracias. Bueno, pues nada, y perdónenlo poco. Gracias. Gracias. Gracias.